Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis todas las semanas, muchos besitos y os traigo en el vídeo, digo que os traigo, traigo paquetitos de Aliexpress, un montón de cosas que me han llegado chulísimas, que pedí el 11 del 11 y ya me han llegado y una cajita de ropa que vamos a estar, pues de una nueva tienda online que vamos a estar comprobando calidad y viendo que me parece así que si no te quieres perder este haul, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Ya os voy a dejar los paquetitos de Aliexpress que son más chiquititos con unas cosas súper cookies Para lo último, yo voy a enseñar la ropita, si tengo código de descuento o tengo los links o lo que sea, lo voy a dejar todo en la cajita de información o por pantalla y vamos a empezar a sacar cositas, lo primero que me sale esta bolsa de aquí, que mirad que tono más mono, lila o moradito no sé cómo lo veis vosotras, si un tonito lila, pone que es talla L y es un conjunto deportivo, yo ya pensando en enero, en febrero, más bien en febrero, marzo cuando ya no tenga mi barriga y me ponga otra vez, retome los entrenamientos y me ponga otra vez en forma así que yo ya me estoy provisionando provisionando y me he cogido este conjuntito que la calidad ya os digo que es excelente el tono es precioso, malva, me encanta por ahí no sé si lo podéis apreciar pero es la parte del culete y hace como la forma de... así lo que es el stretch este pues hace como triangulito y luego por delante la cintura recta ya os he dicho que es talla L porque no me fiaba mucho de las tallas a lo mejor me tenía que pedir una L para que apriete un poco más como que te recoja pero la L también está bien y pues es un conjuntito de licra la licra es bastante buena son de estos que no se... que no se transparentan porque yo ya tengo varios de este estilo de esta tela y no se transparentan como he dicho en la talla L y ahí vienen las cositas para lavar como lo puedes lavar que no se plancha que no... trae 90% nylon 10% expandes y lo que me gustó de este conjunto es que lleva el legging y lleva también la camiseta que me parece puro amor es de manga corta y es estilo crop top que al llevar el pantalón alto detalle y la camiseta crop top pues se te ve como dos deditos de... pues no es ni de barriga es como justo por aquí debajo del pecho y me parece súper mono para entrenar y la calidad es buenísima la calidad me gusta mucho es el cuello redondito la manga corta y pues eso que no es ni corto corto de que solo sea para el pecho ni larga como el pantalón es altito detalle pues me parece que puede quedar monísimo lo habéis pillado y luego me pedí yo siguiendo con mi tendencia de luego ponerme en forma más legisito mirad este que bonito es muero de amor es también talla L los legs y la ropa deportiva muy buena calidad y me gusta mucho como ya he dicho esta es talla L esta es la parte de adelante la parte de atrás y luego mirad que bonito que trae en la pierna esas como esas líneas doradas y luego hace todo en la pierna pues como un estampadito así de como pintita en dorado ahí lo podéis ver mejor y el pantalón es rosita pero es bastante gruesito la licra es muy buena la cinturilla muy buena muy elástica y me gusta mucho con cualquier camiseta ancha en blanco para entrenar para estar en tu casa limpiando para estar a gusto y cómoda las cosas estas me gustan mucho y la verdad es que la calidad me gusta luego me pedí otro en negro igual la licra nada más tocarlo de la bolsa sacarlo de la bolsa se ve si si te gusta si no y si es bueno y este es así la cinturilla ancha este me gustó porque era diferente trae ahí como esa ese dibujito en polipiel que hace la forma del trasero y luego toda la pierna la pierna el lateral de la pierna va entero 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 con transparencia pues casi 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 hasta el final llega hasta ahí pero casi hasta el final de la pierna y me pareció muy mono y muy diferente que sale un poquito de la zona de confort y me parece súper bonito y súper bueno la licra es buenísima esto sirve al llevar esto así como como de polipiel y esto en transparente te lo puedes poner con un jersey de invierno y con tus botines y vas pues como de vestir no de vestir a regla sino que te lo puedes poner para diario con tus botines o para hacer deporte pero la licra es muy buena me gusta y luego para terminar la cajita me salen estas dos cosas que esto no sé por qué porque lo pedí por separado pero para hacer conjunto y el color se ve que no lo he elegido el mismo por aquí me salen estos leggings de aquí en este tono celeste también precioso y este me gusta mucho porque veréis la cinturilla es bastante bastante apretada y por atrás hace la forma del culete para que levante bastante bien esa zona y agarre y haga el efecto push up y lo mismo son para hacer deporte hasta abajo la licra muy buena y la calidad de la ropa deportiva muy recomendable súper buena y esto yo creo que lo pedí que lo podías comprar por suelto pero no elegí bien el color se ve o se han equivocado yo al mandármelo o yo no elegí bien la referencia del color y esta era la parte de arriba pero este suena un tono verde que no tiene nada que ver con el pantaloncito que es celeste pero no pasa nada porque yo tengo legging en tono verde oscurito que le va a ir muy bien y si no pues como sujetador deportivo para debajo con un legging negro y una básica o lo que sea pues también lo puedo combinar trae por arriba como rejilla y luego hace la zona del como del pecho y por atrás la rejilla la lleva hasta la espalda me parece también súper bonito de buena calidad y pues muy recomendable la ropa deportiva toda muy recomendable estaba mirando si tenía etiqueta pero creo que no pero seguramente será o talla M o talla L que todo lo pedí o talla L porque ha aumentado yo no sé cuántas tallas y ahora ya nos vamos a ir a las cositas de paquetitos de Aliexpress que mirad que cosas más monas esto lo pedí me llegó para la BB todo esto lo pedí el 11 del 11 y precios tirados de precios o sea todo lo que voy a enseñar 2 euros y algo 1 euro y algo lo dejaré todo en la cajita de información linkeado las cositas de Aliexpress también por si algo os gusta que no os volváis locas porque en Aliexpress sobre todo te puedes volver loco buscando las cosas este es para Adriana es la talla 70 centímetros y este la de camisa es un pelele por ahí trae su su cierre con sus corchetas para pues o con unos leotarditos en gris y su felpita va calentita por dentro le puedes poner lo que quieras y mirad que manga más graciosa con su goma y mirad que cuello y que volante es por aquí que esto va a estar para comérsela y no dejas de ella nada y lo más fuerte es que me salió en el 11 no sé qué precio tendrá actualmente pero vamos más de 4 euros no vale y me salió creo a 2 euros y poco el día con lo del 11 del 11 y estas dos cosas exactamente igual o sea es que yo alucino le cogí este body de aquí que mirad que mono con sus volantitos arriba es una camiseta que va cogido como body pero yo lo quiero de camiseta para primavera cuello redondito manga larga y su golpecito en celeste y con las rosas rosas y le cogí también este pelele de lana que este si es para el invierno de lanita mirad que tono rosa más bonito este también me salió a 2 euros y algo no llego a los 3 euros que me parece tirado de precio mirad los pomponcitos que lleva y es todo lana 100% que yo las cosas pues aunque sea de aliexpress o compradas por amazon la página web donde sea pues hay que mirar que sea 100% algodón que sea todo muy muy natural a ver la cosa esta por ejemplo es de camisa y no me importa porque debajo va a llevar su body su camiseta de manga larga y su leotardo o sea que si la costura la tiene mejor acabado peor acabado no le va no le va a molestar a la bebé porque esto no lo va a llevar solo lo va a llevar con su con su body debajo y su leotardito es decir que no me si tiene el acabado mejor o peor pues no me importa mucho y luego de aquí voy a seguir sacando porque es que hay monería todo para la bebé casi todo le cogí estas zapatillitas de aquí para primavera son como sandalias le cogí ya una tallita más grande para la primavera primavera verano mirad que bonitas son lo mismo me costaron dos euros y algo mirad que bonitas con su volantito en rosa toda la suela como de esparto con su velcro y la suela pues como no andan son así como fresquitas de loneta me parecieron monísimas y por dos euritos y algo es que me parece que está genial de precio esto lo compras en cualquier tienda para que te va a hacer la misma función porque la niña ni se pone en el suelo ni anda ni nada y te puede costar en seguida 10, 15, 20 euros y dos euros así que me parece que está genial genial luego le cogí estas baberitas de aquí que estas si salían a 3,15 euros o 3,20 euros o así había 10, 12, 15 modelos pero yo quise coger estas dos son reversibles que tiene dos baberas en una y estas son la típica babera cuando va más arregladita y la quiere llevar más mona por delante es en verde mint y por detrás mirad que estampado más hooky súper súper bonita y es doble tela suavito suavito y gordita no sé si puede apreciar pero es gordita para la típica babilla que le caiga y tal esto para comer no es es para llevarla que la llevan más arregladita y va con su babero pues en la época que le empiezan a salir los dientes con 7 meses 8 y babean muchísimo y la otra que le cogí a esta en tono crema me parece preciosa y por detrás es en rosita y tanto la puedes llevar por esta cara como por esta dependiendo del traje que le tengas puesto así que me parecen las dos puro amor mirad que tonos más bonitos súper monas y 3 euros y algo cada una me gustó muchísimo ¿qué más cositas? le cogí pues le cogí a estos dos chupeteros que no sé si usarás chupe o no porque Jimena no quiso y es que me he cambiado de postura porque se me está durmiendo la pierna la tenía puesta debajo y se me está quedando vamos Jimena no quiso chupe pero por si acaso a Adriana si le quiero con Jimena lo intenté pero es que no había manera no quería chupe y con Adriana lo intentaré a ver si quiere o no quiere y he comprado estos dos chupeteros de maderita mirad que bonito uno en verde mit y el otro haciendo florecitas rosas y con el enganche de maderita esto también salía a 2 euros y algo y me parece monísimo y por último y para terminar este super haul que no sé si se va a hacer muy largo he cogido estos tres percheros para la casa nueva para una de las habitaciones de las niñas no sé si la de abajo de juego o arriba la de su dormitorio estos percheritos y como que vuelan se quedan invisibles así en la pared y para que cuelguen un trajecito el abriguito lo que sea pues he comprado el pack de tres salen a 82 céntimos cada uno os voy a dejar el link en la cajita porque viene con sus tacos y viene con sus tornillos no lo perdáis que lo trae absolutamente todo y si puedo os pongo una foto por aquí para que veáis como quedan pero son de estos que quedan así saliendo el palito de la pared super como estilo nórdico muy bonito había más largo más corto había tres medidas y estaban en negro en blanco y en madera y lo quise en madera ahí lo podéis ver y esto pues va a la pared y se quedan los tres los tres percheritos pues así para que ellas cuelguen su abriguito al llegar o para colgar los trajecitos que le vaya a poner en el momento o que haya elegido el office para el día siguiente para el cole o lo que sea pues para dejárselo preparadito en su percha colgado en la pared y me parecieron muy monos y compré el pack de tres y sale cada uno a 82 céntimos y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado este haul variadito aliexpress y ropita que si te gusta este tipo de vídeos déjame dedito arriba si te ha gustado que yo lo sepa no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo y que nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo que felices fiestas que mucho cuidadito que nos cuidamos mucho que en enero no nos vuelvan a encerrar mucho más y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo os quiero mucho y chao